¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo se acerca poco a poco? Nota su presencia, no puedes escapar Pues eres tú mismo, sale de tu interior Es tu propio yo Y tú, tú quieres escapar Quieres escapar Y tú, tú quieres correr Es la bruja que hay en tu mente Siente sus manos en tu garganta El calor frío recorre en tu cuerpo Y te estremezando a tanto aliento ¿Dónde vas? ¿A dónde quieres ir? ¿Dónde vas? Quieres librarte de la pesadilla Todo se va, no nada logrará No puedes luchar contra algo irreal Y esa bruja es tu yo Redenado contra mí ¿Dónde vas? ¿Qué tal? Oh, oh Oh, oh ¿Dónde vas? ¿Sí? Sí, 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 sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres comprender lo que te está pasando? ¿Lo que en tu mente está sucediendo? ¿O esta pesadilla que te atormenta? ¿Quieres despertar? ¿Estás enloqueciendo? De ella nunca podréis escapar Vaya donde vayáis os perseguirá Si volvéis al rostro la veréis con reír El pelo en la cara y mi Dios los ojos ¿Dónde vais? ¿Dónde se esconderéis? ¿Dónde vais? ¿Andas incansados dejéis de correr? Le veréis el rostro, reconoceréis El miedo a todo que vosotros tenéis Pero en forma de brujas se aterrorizará ¿Dónde vais? ¿Dónde se esconderéis? ¿Dónde estáis? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dónde estáis! ¡Dónde estáis! ¡Sí, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!